Hola, buena gente, estamos en un nuevo capítulo de Supervivencia Parasita y estamos con Vego. Buenas tardes, Vego aquí. No sé si el Vego me lo habrá pillado el micro, pero estamos con Vego. Y en el episodio de hoy vamos a hacer una cosa, pero antes vamos a hacer otra. Porque Vego me ha dicho que le laguea fuertemente algo que está al lado de casa. ¿Al lado? No, debajo. Mira, aquí, aquí, aquí. No puedes mirar para abajo. ¿Aquí? ¡Ostras! 33, 27 FPS. Vale, sí que pasa algo aquí abajo. Aquí, abajo. Tiro para abajo y me va moviendo. Vale, venga, dale. Quiero decir, como no bajes tú, yo no puedo literalmente. Pero vamos a bajar así, poco a poco. Yo te sigo, si estoy con el zoom de los T-Fine, para que reducirla. Para decir que ha podés visión, ¿no? Y que te suba los FPS, ¿no? Exacto. ¡Hostias! ¿Vego, me llevas tú en torche? ¡Ve, me llevas tú en torche! ¡Sí! Vale, pues ve en torcheando. ¡Vaya, por Dios, justo ahora me pararon! Vale, pues vamos a hacer un corte y ahora volvemos. Un segundito. Pues ya estamos de vuelta del corte. Vamos a ver qué hay, Vego, porque es que me va peor que antes. Ahora justo le doy... Es como por aquí. Tú sigue el lag. Sí, sí, literal. Me laggea más cuando miro para allí. 29 FPS. No, no. Pues tú síguelo, tú síguelo. Yo es que ya voy... 12 FPS. No, pero un tirón, Vego. Pero calla aquí, que estamos haciendo mal, Dios mío. No, no, fuera broma. Algo debe de estar roto. Esto no es normal. Vamos, no creo que sea normal. Los escucho, no, los escucho. Sí, sí, no, ya es. Lo tenemos justo debajo, eh. Igual no tenemos ni que avanzar más. Vamos a tener que pedir ayuda a los que van a hacer el mod, eh. Esto no es normal. Es que va a ser esto, o nos vamos a otra dimensión que no haya cuevas. Las habrá, ¿no? Ya. Sí. Bueno, hay que tener suerte para conseguir la luna, pero vamos, que sí. Venga, Vego. Que es que ahí Dante no ve un pijo de guay. Yo tengo el zoom ahora mismo. No hay nada aquí, parece. Menos mal que no estoy grabando yo, porque madre mía. Parece, eh. Lo dejo claro. Ya. Hay un bicho. Me he caído. No puedo, Dante, no puedo hacer nada. Lo mata, lo mata, lo mata. Es que sale en me. Pero ¿de dónde sale en me? Lo ma... Pero ¿qué pasa? Hay aquí atrás. Oh, está ahí atrás, Vego, parece. Vale. Vale. Hay muchos, Vego. Hay muchos. Pero ¿por qué se multiplican? Ven, cuidado. No veo nada. Pero tú quizás... Que no veo nada, Digo, actualmente. Que mi forma ahora mismo es un 5. Pero sí que... Pero aquí está el zoom. Que no puedo, que me va a dar. Que no puedo, que no me va a dar igual. Bueno, pero por lo menos ve. Pero ¿por qué se multiplican? Pero ¿esto qué es? No veo nada. Es que ahí Dante no puedo. No puedo. Es que ahorita no puedo hacer nada. Vale, no pasa nada. Tranqui. No, pues es que no puedo. Tú tranquilo, si yo voy a morir también. Vale. Eso es consuelo o es una amenaza. Es que es eso. Eso es que es normal. Pero que acaban de aparecer. ¿Vegón? ¿Qué? Vale. Te vamos a tener que pedir... Algún tipo de ayuda. De hecho, le podemos pasar a este vídeo. Literalmente. Lo tengo documentado. What the fuck. A ver. Creo que sepan que están apareciendo. ¿Qué hace un naniano? ¿Qué hace un naniano? ¿Para esto aquí? Creo que es el dispatcher, eh. Que tiene algo. Es que hay un dispatcher ahí, eh. No, Begón. A lo mejor. A lo mejor esto es lo que hace el dispatcher. A lo mejor esto es como debería funcionar. De alguna forma. Literalmente no, güey. Mira, me voy a temperar para arriba con el bastón. Es que es algo que Dios quiera. ¡Déjame irme! ¡Déjame! No voy a decir a nadie lo que he visto aquí. No voy a dejar irme, da igual. No, es que yo me tengo que ir de aquí también, ¿vego? Esto vamos a tener que reportar a las autoridades competentes, eh. Lo peor es que estamos en el Discord. O sea, no vamos a hablar. ¿Ya? ¿Qué? ¿En el qué? En el Team Epic, que te lo hago muy bien. En el foro. De... ForoGots. Sí, que... Que he dado... ¿Tú estás viéndome? Sí. Yo estoy aquí también. Yo veo mi compartición. O sea, es que... Ya. No, no. Esto no tiene sentido. O sea, aquí... Normal que le vaya lag. Si es que me está yendo lag hasta a mí. Ya. No es por el prestigio de tu PC, pero... Es que se vuelven a transformar. ¿Por qué vuelven a aparecer? No, no. Es que no paran de aparecer, de hecho. Que es diferente. No, 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 no. ¿Quién me está pegando? Pegón. ¿Esto qué broma es? Voy a matar al dispatcher. Mátalo, mátalo. Sí, o... Captúralo, o a lo que quieras. Pero quítalo, por favor. ¡Cabrón! Ya está. ¡Ah! 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 No, sí. Yo voy a morir también ahora. Si es que esto no tiene sentido. No, no, no. ¡Bolita, bolita! ¡Uf! ¿Qué hace ese ruido? ¿Ha escuchado otro violinazo? Sí, sí. ¿Ha esponeado otro? ¿Pero esto qué chiste malcontado es? ¿El otro dispatcher? Sí. El violín es un dispatcher. No, Pegón, no me paran de esponear, Pegón. ¡Que se me cuelga por el tejado! Este, Pegón, no eres tú, ¿no? ¡Ah! ¡Me coge con los tentáculos! ¡Vegón! ¡Que me están esponeando aquí! Una lástima, ¿eh? Al menos... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Si te coges los tentáculos mientras que te mueres, sueltas el inventario y no dejas tumbado. Ya, ya, ya. ¡Vegón, no puedo hacer nada! 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 Vale, bueno, espérate, vale. No, no, este episodio se está turnando como el 90% de mi episodio, también te digo. Yo no sé por qué los tíos siempre pasan cosas con parásitos, te lo juro, ¿eh? Pero, es verdad, ¿eh? No sé qué le pasa a mis capítulos tan... Además que ha sido justo antes, ¿sabes? Que es como... Pasa algo aquí, ¿eh? Acabamos de grabar uno. Un episodio de Bego. Y, hombre, a ver. No ha pasado nada. Vamos a ver, hemos ido a las cuevas, que había jaranas, habían cosas, pero no a este nivel, ¿no? No, no, ya, no. Es que este nivel ya es de loco. Tío, es que no puedo mirar para allá, no puedo mirar para allá, ¿eh? No puedo. No se ha solucionado nada el lag aún. Yo estoy eliminando bastantes aquí, ¿eh? Es que siguen saliendo, ¿pero esto qué es? No, pero justo donde estoy yo no, ¿eh? Aquí ya han parado. Sí, bueno. Vamos a tener que sacar un clip de esto, ¿sabes? Vamos a tener que subirlo en oculto en YouTube para pasárselo a la gente esta, ¿eh? Porque esto... Sí. Le puedo poner hasta su título para que entienda lo que estamos diciendo. Ya. Eh... Si te ayudo en algo, en la 1.12.2 y estamos en la última versión. La última versión del mod, la 1.1.1.10. Eh... Aquí está pasando algo, ¿eh? La verdad. Está pasando algo raro. Sí, esto no... Esto no está nak, no hay que... No creo yo que esto sea lo esperable, ¿eh? La verdad. No. Puede ser, compañeros. Si el siguiente capítulo tarda más de un día o algo así, es porque estamos intentados solucionar esto, ¿vale? A ver... A mí va bien ya, pero claro. Ok, entre tú y yo... A mí no. Es que tiene que haber más por otros lados, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Tío, es un long arms! Se está cargando cosas, vengo. No, como se carga en mi tumba... ¿Por qué ha aparecido un bicho adaptado? ¿Qué lo está creando? Pero... ¿Eso no era de la fase 4? No, no. Ese es un bicho adaptado que creo que los suben los... Algo los crea. De igual, está todo abierto aquí detrás. ¡Ah! ¡Ves a mí, venga! ¡Ten huevos! Voy a tener que transmutarme en una perla. ¿Vale? Lo he matado, igual lo he matado. Vale, bien, bien. Voy, 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 voy. Madre de Dios. Quería hacer cosas de un modo hoy, pero me parece a mí que voy a hacer más bien poco, ¿eh? Iba a hacer dos mierdas para hacer. Pero bueno, no pasa nada. O sea, los modos los podemos hacer siempre. Eso no... Bueno, a ver, siempre que nos dejen. De igual, mira el mapa. Estás viendo el mapa. Yo creo que no estás viendo el mapa. Que sí, que sí. ¿Pero qué haces tú con toda la caladura? No lo estás viendo, yo creo que no lo estás viendo. A ver, también es que tengo muchas... Pero... Es que también tengo muchos puntos de muerte, ¿eh? ¿Verdad? Que puede ser que tú estés viendo más que yo porque yo no... O sea, a lo mejor no tengo ese punto... Hay un cúmulo enorme de criaturas. No sé si están arriba o abajo, pero aquí hay un cúmulo enorme. Pero enorme. Eh... Ojalá se pueda transmutar las putas balas, ¿eh? Ya. Claro, se puede transmutar polvo en el otro, que es el cambio. Ya, hombre, pero... De igual, pues... Estas cosas que son veganos, matalas, porfa. ¿Los baboses? Sí. Los buckling, esto. Los buckling. Las las buckling. Es que no puedo, es que no puedo. Están ahí abajo. Están ahí abajo. ¿Abajo? No puedo... Sí. Ah. Vale, tengo mis fotos. Están ahí. Un segundo. Esto lo vamos a limpiar. Sí. Aquí también hay. Vale. Pero es que están aquí, tío. O sea, aquí... Han venido de abajo. De igual, hay uno justo aquí donde estaba, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ay, Dios! Estoy viendo bichos... Pero ha tomado... Eh... Hay de los que agarran, ve como ahí. ¡Hostia! Es que hay otro dispatcher. Pero que acaba de pasar. De igual, estoy viendo... Estoy viendo los problemas, ¿eh? ¿Estás viendo? ¿Sí? Voy, 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 voy. ¿Estábamos antes? Dime. Es que no puedo... Es que... Mátalos tú, porque es que yo, militante, no puedo. No puedo disparar más rápido. Te vas laggado hasta el tiro, ¿no? Sí, totalmente. Cúbreme, porfa. Que no me venga ninguno, por lo menos. Bueno, no te preocupes. Bueno, preocúpate, pero vamos, un poco menos. Vale, han muerto todos los que estaban justo aquí. Sigue inestando por abajo, dígol. Vale, sí. Siguen viniendo, ¿eh? Aquí tiene que haber otro... Otro dispatcher abajo o algo, ¿eh? Tienes clip de cómo se multiplicaban, ¿no? Sí. Pues ahora de eso... Hay que hacerle un voiceover, ¿sabes? Vale, aquí hay clip, pero también hay cosas, ¿eh? Hay cosas que no son... ¿Eh? Casi, te mato, por el lag. Pues cuidado. Mejor no dispares para abajo, ¿eh? Sí, para matar en el clip, tampoco... Voy a hacer, vale. De aquí arriba. Vale. Sí, de hecho, a mí también se puede. No, no, esto... A ver, contexto. Yo sé que igual... No estábamos proporcionando demasiado bien el contexto ni nada. Perdón, por adelantado. Reloj en la fase 3, ¿vale? Bajamos al inicio del capítulo porque hay un agujerio... O sea, porque hay un... Porque a luego le va mal, básicamente. A mí iba bien, la verdad. No te voy a mentir. Hasta que más ducho que mire para abajo y me va mal, ¿sabes? Es que... Es que... O sea... Hay más agujeros para abajo, ¿no? Hay más aún. Ya. No sé si se expande aún más abajo. Aquí lo que hay es mucho creeper, pero no veo... Más bichos, ¿eh? No sé, digo, yo sigo yendo a 10 FPS. O sea, que... No, pues es que hay algo. Vamos. O sea, para que hagáis una idea, yo iba a hacer hoy... Porque es que no lo he comentado ni siquiera. ¡Una babosa! De las grandes. Yo iba a hacer hoy... Iba a empezar hoy con el mod de este, de hecho. El de Level, creo. Que había preparado gemas y todo en el episodio de Beon. Pero parece que igual, pues no se va a poder hoy. A lo mejor no. Es que lo que hay... A ver, este problema es mayor que empezar con el Level, la verdad. Sí, la verdad que sí. Es que encima del hardcore de internet me ayuda. Uy, aquí hay bichos, los veo. De lejos. Vale, voy a ir para allá, ¿sabes, eh? ¿Te vienes aquí a ver si te va lag? Espérate un momento, voy a coger aquí esto. Voy para allá. Yo es que me voy quedando de tu lag para saber donde hay más, ¿sabes? Básicamente. Es que aquí... Es que es mirando para abajo. ¿Sabes dónde lo han matado a todos? Pues mirando para abajo, aquí todavía, eh. ¿Aún sigue para abajo? Es que no puedo, no puedo mirar para abajo, sí. Aquí sigue habiendo una cuevecita. Vale, aquí veo uno. Ah, está entorchao, Begon. Oh, Dios mío. Esto es la zona cero, ¿no? Para que tengáis contexto, ahora sí que sí. Esta cueva fue la que tuvimos que iluminar cuando tuvimos los preimagines. Un Enderman, Begon, por favor. No, 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 no. Begon, que hay un Enderman. No, ¿por qué no? Tarde. Tengo bote, tengo bote. No te preocupes. Pues prepara el bote que como que venga me mata. De un toque. Vale, para que tengáis contexto, ¿vale? Este sitio era lo que tuvimos que antorchar al inicio de la serie. ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios santo! Han aparecido como 8, Begon. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Qué has asustado el gato? ¡Madre mía! ¡Susto de muerte se va a llamar este episodio! ¡Oh! ¡Joder! Hay que aprovechar todo, Begon. Se va a llamar un susto de muerte. Es un video parásito. ¡Bego! ¡Tú me has arrastrado! ¡Que no llego, Begon, que no llego! ¡No, no! ¡He podido, he podido, he podido! ¡Pegame todo lo rápido que puede! Pero es que va lento. Es que... No, ahora mismo bien, ¿eh? No es aquí, no es aquí. ¡Bego! ¡Me cago, pero... ¿Pero de qué aparecen tantos? ¡Bego! No, no, que no para de aparecer aquí Enderman. Que me voy y que ya me... Es más por allí, de igual. Es por... Por aquí no es, ¿eh? Es por allí detrás. Es allí detrás todavía. Es allí detrás. ¡Bego, prepara los botes! ¡No, Begon! Pero... Pero... No tiene sentido. ¡Has tepeado un Begon! ¿Dónde ha salido este Begon? ¿Qué tal? No tiene sentido. Ya lo sé. ¿Cuántos Enderman han aparecido ahí en un segundo, Begon? Oye, ¿los viales tenían transmutación? Pero... Pero ¿por qué se vuelven a transformar? Pero ¿por qué salen de la nada? Salen... Salen de los trozos del suelo los bichos estos. Tiendo, ¿eh? ¿Sigue ahí el Enderman? No, no. Eh... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces tienes clip, ¿no? De cómo salen de absolutamente nada los bichos. ¿Sí, Work? Que sí, que sí. Debo detenerlos. Vamos. Han aparecido varias veces. Cuando terminemos este capítulo, déjate de preparar nada. Vamos... Vamos a adaptar un clip. Voy a hacer un voiceover de lo que está pasando en inglés. Y... Lo subes en oculto y se lo pasamos a esta gente, ¿vale? Pues sí. Porque esto no es normal y estoy que arreglarlo. Porque si no... No, no. ¿Quién está? ¿Dónde? Ya está, ya está, ya está. Yo... No fuera broma. No es mala llevar un cubo de agua encima, ¿eh? ¿Para qué? Hombre, viendo lo visto, si ahí viene un Enderman me pongo en el suelo. ¡Ah! Y ve con un de estos. Ve on. Dispatcher. Que ingenuran... Ah. Ingenuran el agua, ¿eh? ¿Sí? Sí. Esto es demasiado... ¡Esto es nuestra zona! ¿La nuestra, la de la cueva? Espérate, que hay más bichos aquí. Vale, ¿dónde me dices que eran? Un segundo. Voy a quitarme todos los waypoints. Espérate, necesito tu ayuda. Pues puedes a Rabin. Él literalmente puedes a Rabin. Me han tirado en agujeros, coño. Ya, sí. Vale, un segundo. Voy a ir afuera. A ver. Necesito... Dos microsegundos de tiempo libre. O sea... Por allí, por allí, por allí. Me tapono, me tapono. Un segundo, un segundo. Vale, vamos a quitar todos los waypoints porque esto se está liando ya. O sea... Eliminar, eliminar. Muerte, muerte. Muerte, la base. Muerte, muerte, muerte. Meteorito. Vale, por favor. Necesito... Ver el mínimo, porque es que no lo veo. Vale, ahora veo un montón enfrente. Por donde la... Por aquí. Sí. Justamente por ahí era el sitio. Vale, vale, ven. Sí. Me va lag. Llegaré, no te preocupes. Me va lag. Voy ahora mismo y talmente... Bueno, me va un poco lag. A la izquierda es más a la izquierda. Da igual no están para allá. Es más para la izquierda, eh. No te creas. También hay para la derecha, eh. Por aquí. Un segundo. Jurarías que... Me va a pasar a la derecha también. No sé si es justo aquí. No, aquí no. Vale. Uy, mira. Vamos. Que conveniente todo, la verdad. A lo mejor así es como esto debe ir. Y somos nosotros los que lo estamos haciendo algo mal, ¿sabes? Bueno. Ahora lo investigaremos. Vale, vengo. ¿Hacia dónde? Vaya. Indica abajo, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? Yo para donde miro, la I no... No se distingue mucho. Es que además no escucho nada. Ya. Vengo. Vengo. Yo no veo... Vengo. Literalmente. Yo ahora mismo no veo nada. Vaya. Ya sé dónde están. Míralo. Oh, Dios mío. ¿Qué son? Grábalo bien, eh. Sí, sí. No, no. Están aquí. Coge la cámara, coge la cámara. ¡Gracias de cámara! Ahí se vea, eh. Digón. ¿Eso no te la daña? Ah, no. No, no te la daña. Eh... No, ¿quién es lo valiente? Tienes balas, toma balas. Lo que no tengo es espacio. Tres. Espérate un segundo. Tres... Tira los botes con Enderman. Los Enderman, estoy más decidido. Tíralo. Igual los tiramos. Sí. Vale, a ver. Ah. Eh... Veo bioma de ese, de suyo, eh. Se han transformado. ¿Bioma? VEGON, 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 VEGON. Dios, Dios, Dios. Pero no me parece. Bueno, pues esto, ¿vale? Esto, gente, fue básicamente lo que vimos cuando bajamos la última vez para enviarlo del problema del lag, ¿vale? Sí. Literalmente. Pero más, esto por dos o por tres, o sea, que esto ya lo hemos vivido. Porque saltan, ¿no? Como que saltan, ¿no? Sí, para pillarnos. Anda, que son listas esta gente, ¿no? No sé. Vamos a limpiar esto, por favor. Vamos a reportárselo a sus creadores. Vamos a decírselo a sus padres, a ver qué dicen, eh. Literalmente. Vamos a intentar a ver si nos echan una mano. Si nos dicen que esto es así, pues ya está. Hay que decirlo, no hay otra. Bueno, pues bajamos las presiones hasta donde no había dispatchers y ya está. Yo creo que esto hace los dispatchers, eh. Los de que vuelvan a salir los bichos. Sí. Al matarlos. No es bioma, eh. Solo... ¿De seguir normal? No es bioma, solo es suelo. Eh, ya no. Bueno, hay otro acúmulo por aquí. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. No me va mal ya, pero lo ven, ¿no? El acúmulo. Eh... Dios. Está aquí. No es muy buena idea bajar. Ah, no, porque hay piedra base aquí, ¿no? Vaya, el igual es para arriba, la verdad. Sí. A ver, un segundo. O más por el lado, si es me... Yo creo que estas cosas deberían conectar. Sí. No, no sé, bueno, no sé. Ni tan torches. No hay muchas ya, eh. También te digo. Pero, ¿de dónde ha salido esta f... Eso no lo he grabado. Ya, ya. Eh... A ver, es que en realidad cuando aparecen de la nada simplemente están spawneando. Aquí, 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 aquí. Pero... Sí, no, mira, sí. Eh... Joder, ¿me cae sin la torcha? Sí. Voy a sacar, voy a sacar. Saca, saca. ¿Dónde están saliendo? ¿Por qué hay otro? Saca, saca, saca. Hay uno detrás tuya. Ya, 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 fíjate. Uy. Antorcha. Toma un stack para ti entero. Bueno, pues gente, este vídeo no está yendo como los planes de estar al vecino, pero bueno, como siempre. Ya. Eh, me ha dado un... Vale, sí, me ha dado. Está la gracia de la vida. De hecho, de hecho, sí, esto es la gracia de la serie. O sea, esto es lo que hay. Si en un episodio tenemos que bajarnos uno para matar bichos porque se están acumulando, pues hay que hacer, ¿no? Que me has matado. ¿Qué es eso? ¿Me has cruzado? ¿Qué me he cruzado? Dice el asesino este. ¿Asasino? Eh, vegon. Totalmente te lo has cruzado, pero bueno, no pasa nada. ¿Al accidente de caza, no? Vaya, vegon. Se lo diga, se lo va a decir a la guardia civil así, gente, caza. Díceselo al dueño del mod. Del mod. Del mod. El mod. El dueño son los parasitos del mod. El dominan. Ya va la segunda vez que me caigo aquí. Joder, Wark, es deficiente, ¿eh? Vaya. Me he tirado yo queriendo. Ya lo he visto. ¿Qué cojones es ese ruido? VEGON, VEGON, suena... Suena curioso, ¿eh? ¿Qué es ese ruido de Wark? Eso suena a voz. Eso suena a un voz que no se aguanta ni él, ¿eh? ¿Pero qué es? No te metas muy para adelante, que si no... VEGON. ¿Qué es? ¿Una araña? No tengo ni idea de lo que es. Es grande, es muy grande. Y hay un quiste haciendo cosas. Eh, creo que es un longarm, ¿no? Parece. Hay que tal quiste. Voy a hacer como que no lo veo. VEGON, que... VEGON, aquí. No pasa nada, muerto. Lo voy a matar, ¿vale? Al bicho. Vale. Vale, vale, vale. Ha muerto, ha muerto. Ha muerto bien. Quédate lo que suerte, ¿eh? Quédate lo que suerte. Lo que suerte. ¡Ah! Uff. No fue la broma. Estoy jodido de vida. Lo que recogió yo. VEGON, en comillas no tendrás tú, ¿no? Por alguna casualidad. Sí. Vamos, gente. Te tengo que transmutar más. Tío, pero ¿por qué se multiplican? De hecho... Pero que sale uno de donde lo han matado. Voy a transmutarme yo comida, ¿vale? Que me traigo la mesa siempre también conmigo. Vale. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar que te heces caes un enálogo y que me traigo la mesa siempre. Por una vez. Vale, bien. Habría sido un clip muy bueno que acabo de ver. ¡No! ¡No! ¡Uff! ¿Qué haces? Ya menos mal. VEGON. Esté cambiando mal el gato de pierna. Si me dejas un momento, Dewark, por favor. Es que este modo no te deja... Este modo no te deja ni un momento, perdón. De verdad. Prioridades, Dewark. Por ahí viene un... Tranquilo, Dewark. Podrías hacer también grabaciones tú, ¿eh? Te digo por... Ya, ya. Pues voy a abrirlo ese, joder. No haces mucho porque justo aquí es... A lo mejor es ese bicho. Eh... No creo, ¿no? No sé. ¿Por qué sería ese bicho? ¿Por qué sería ese bicho? ¡Ah! Porque eso es del disparo. ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Ya, ya, ya, ya! Cuídate. Cuídate que grave. No te mueras todo. ¿Una cabeza de gripe? Sí. Pues me la quedo. Cuidado que hay unas garras de estas del suelo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Otra mierda de esas. Eso es lo que te estaba diciendo. Vale. Ya, pero no es por una de la nada. ¡Hostia, vengo, un beacon! ¡Ah, no! ¿De cuánto? ¿Qué coño es eso? ¿De qué? Ah, vale. Lo he matado. Hace como la partícula del beacon, pero no es un beacon. Era como una mano rara que se estaba metiendo debajo del agua. Otro dispatcher aquí, fíjalo. Del agua, no, de la tierra. Ese que ha aparecido ahí, ¿verdad? Como ese. A lo mejor lo hacen esos bichos todos. No lo sé. Yo estoy muy desconcertado. De igual que siga viendo muchos puntos en el mapa. Pero, ¿qué es este capítulo, eh? Este capítulo es una locura. O sea... El día de la limpieza. El día de la limpieza. El día de la limpieza. El día de la limpieza, ¿verdad? La noche de los cuchillos largos. De igual. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Voy a mirar... No sé si has pillado. No. Voy a mirar... Eh... ¿En qué fase estamos? Vamos. ¿En qué punto? Porque me imagino que hemos bajado un montón. Hombre. También te digo. Si estamos todos bajando los puntos. Igual nunca avanzamos la serie, ¿eh? Ya, pero digo. Es que, ¿sabes? A ver si... A ver, es verdad. Esta ocasión era necesario porque te iba mal. Te iba, ¿sabes? Como si a él no hubiera ido mal también. Pero a mí no me iba tan mal, ¿eh? De verdad. O sea, podía haber... ¿sabes? Hasta que has bajado. Hombre, ya, claro. Te joder. ¡Hostia! Oye, ¿tú dónde estás? Que te has quedado todo quieto. No, yo estoy ordenando cosas, viendo recetas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás tú? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Quién te va? ¿Estás por aquí detrás? Dios mío, pero ¿dónde están estos cabrones? Ya es tú para salir afuera, veo. Ya necesitamos un clip muy limpio de cómo se multiplica. No pasa nada. A lo mejor es normal. A lo mejor tendríamos que leer la wiki. Vale, me estás lagando por aquí. Aquí hay más detrás de estas paredes. Hostia, pero mira el minimapa, cabrón. Ya, pues eso. Detrás de estas paredes. Mira, vego. No veo tu pantalla. Pero sí, lo estoy viendo. No, sí, que hay un montón por ahí. Yo creo que esto es como luchar contra... ¿Sabes? O sea... O sea, esto es literalmente luchar... ¡Me he caído! Esto es literalmente luchar contra una infección. O sea... Que no, veo. Que no... Que no se puede. Que sí, pues necesitamos antibióticos. Yo creo que no nos va a quedar otra que movernos de mundo, eh. Y fuera de broma. De igual. No digas tonterías. No nos hemos establecido ni en este. ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos a...? Bueno, igual tenemos que ir a un mundo más pacífico, veo. Porque se está yendo de madre. No, no podemos abandonar este mundo todavía, de igual. Peliculero. No podemos abandonar este mundo, veo. Vale, me he encontrado algo. Me cago en... Joder. No, este episodio pues se me ha ido al carajo, la verdad. Porque yo tenía pensado otras cosas. Y yo. De hecho... Yo quería hacernos armas con fuego para la lucha contra la falta. De hecho, es verdad. En el episodio anterior de Begon... ¿El episodio cuánto era? ¿10 y cuánto? ¿17? 17. En el episodio de Begon también se han liado un poco las cosas. Un poco menos. Pero menos. Pero bueno, se han liado menos porque Begon se ha ido. O sea, que se iba a quedar y se leía. Igual. O sea... Lo que pasa es que Begon me ha dicho, bueno, tengo cosas que hacer. ¿Sabes? Y se ha largado. Pero bueno... A mí no me importa hacer limpieza, Begon. No pasa nada. Si tenemos que hacer dos episodios, Dios mío, de limpieza del mundo, pues la hacemos. Si es que no... ¿Sabes? Si es lo que queda. No podemos hacer nada. Me está lagueando. Me está pegando... Me está pegando tirones. No me está lagueando. O sea, no es que vaya... Ni al mapa. Sí, pues sí. Yo llevo viéndolos un rato. ¿Pero estás viendo a los que están ahí como en la zona de lava? Eh, no, porque igual me vi a lejos. A ver, un segundo. Yo me estoy acercando para ti. Vale. Estoy haciendo un túnel por arriba. Voy a poner una antorcha en la entrada. Voy a igualarme con esta gente. Oye, que casualidad que cada vez que vemos un montón hay agua, eh. Ya, eh. O sea, se han juntado ya un par de veces que salían el agua, la verdad. No sé si tendrá algo que ver. Todo chulo pasa en el agua. El secreto está en la salsa de Work. ¿En la salsa de quién? Del agua. ¿Sabes cómo sea? Del agua fuera salsa. Sí, sí. ¿Dónde está, veo? Aquí. Me ha servido de tremenda ayuda eso, la verdad, eh. Yo lo sé. Esto es un spawner. ¿El qué? Pero no te lo cargas, que quiero verlo. No, a ver. ¿Dónde cojones está? Arriba tuyo. ¿Arriba mío? Pues baja. Vale. Aquí, mira, aquí, aquí, aquí. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Segundo, segundo, que no lo veo, que no estoy ahí. O sea, ¿esto es un spawner? Yo creo que sí. No, no, pero esta piedra, qué cojones, eh. Vale, creo que lo que hace que revivan son los dispatchers, eh. ¿Veo? Las piedras están... Hay que ser eso. Ah, sí, hay un spawner aquí. ¿Qué piedra? ¿Pues eso? Es un spawner. ¿Te ha matado un zombie? No, no, a mí no me ha matado nada, a ver, cuando yo estoy arriba. Ah, claro, es otro demonio. Si me ponen esto, tengo que más contento. Eh, mira, demonio, el libro de Levit, que no. Ojo, pero madre de Dios, qué bien me ha venido esto. Bueno, chicos, pues en el siguiente episodio vamos a ver esto. Vamos a meternos en la magia de sangre, ¿verdad? Bien, la que dicen en todas las películas siempre, que es como que la mala. Bueno, pues igual nos volvemos satánicos. ¡Oh, Dios mío! Madre de Dios. Aquí ha pasado cosas, eh. Tengo que reconocer este lugar. Reconoce este lugar. Sí, y la última vez que vinimos no estaba mucho mejor. De hecho, estaba peor. La verdad es que sí. Está bastante mejor aún. Ojo, eh. No, esto no tiene sentido. Un poco de contexto. Esta fue una de las zonas que tuvimos que limpiar. Esto ya veis, está lleno de antorchas. O sea, es que lo que hicimos fue en plan... Bueno, no podemos hacer que despaunen en ciertas zonas. Vamos a poner antorchas, por lo menos, a ver si se calma. Porque la última vez que vinimos aquí... Ni que se acal... Habían 700 millones aquí, estackeados. Por eso cuando se metía en el campo, le iba a traer FPS. Entonces, pues... Pues tuvimos que hacer... El ambiente iba mal, ¿eh? ¿Qué? El ambiente iba mal, digo. Sí, la verdad es que cuando me metí así que me hago mal, sí. Que es el que lo hice solo como si fuera yo, ¿sabes? No, pero como tú eres el que encuentra el lag porque te da primero, ¿sabes? Pues yo qué sé. ¿Oh, ya? ¿Tenemos semillas de sandía y de calabaza? Eh... Eh... Buena pregunta. De calabaza creo que yo sí tengo otra... Yo me la llevo, ¿eh? Tampoco pierdo nada. Por si acaso. Vale, pues creo que hemos terminado de limpiar. Da igual, ¿cuánto tiempo llevamos de capítulo? ¿Y el episodio? ¿Qué? También hemos terminado. ¿Qué todavía? ¿Ya? Sí. Es que literalmente no me da tiempo nada. Pero si es que lo que hay, es que no podemos hacer otra cosa. Da igual, qué mal youtuber eres. No sabes administrar el... Encima. Veo, que me grabo otro episodio y te quedas tú en el episodio siguiente, ¿eh? No, no haga eso. No debería. ¿Qué es esto? ¿Qué son los piquitos estos? ¿Qué piquitos? Prosperity Sharks. Mystical Agriculture. Prosperity. 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 ¿Tenemos slime? Tengo una bolita de slime. ¿Pero te spawner? Pues no sé. No, sí, tenemos, tenemos, tenemos. Déjate. Pues nada, yo subiría y despediríamos arriba. Bueno. Se mira el sobrecrecimiento del botán y en un cofre. Yo... Bien. No sé para qué sirve, pero... Piana. ¿Cuánto uso le cae a mi pico? No puedo poner los... Quiero irme, Daywark. En el siguiente episodio... A ver si por fin podemos. Quiero despedir contigo, Daywark. Sí, sí, pero si quiero... Vamos a subir, ¿no? Se empieza separado y terminamos... Contigo se empieza separado y acaba mal. ¿Por qué me te pega aquí? No sé salir. Vale. No, no, vengo. A mí no me saca. Hombre, ¿qué sabes? Estaría bien. ¿No hay algo para volver a casa? ¿Sabes? Algún teleporter o yo no sé. Hombre, sí. Del Corail podemos hacer unos TPs, pero es que hay que avanzar un poco. Bueno, pues se avanza, Begon. No como en este episodio. ¿Quién se avanzó? Ya, no sé. Este episodio... Eh, Begon. No puedo salir de aquí porque no tengo pico. ¿Dónde es aquí? A ver, estaría... Justo bajo mí. ¡Estáte quieto! Está justo bajo mí. ¿Estaría permitido un TP? No. No. Es que no sube. Es que no... Ojo, espérate. Hola. Hola. He subido... No he subido nada. Creía que había subido, pero no he subido. Eh... ¿Puedo TP para arriba? Tepete por ahí, para arriba. ¡Bien! Pues la varita útil, ¿eh? Te estás cayendo todo el pato. Ya está. Bueno, vamos a buscar un punto alto por aquí en algún lado. Ojo. ¿Te quieres dejar de pegar de hostia, verdad? No. Me encanta porque esto estamos haciendo para ahí. Te tratas pasar la pared, pero claramente pues no está saliendo como pesado. No. Nos hemos vuelto dependientes de la varita, ¿eh? La verdad que sí. A ver, yo sinceramente es que no tengo ni pico. No puede salir. ¿Pero cómo no te explico? Porque llevo el de cobalto y está casi roto y no quiero que se rompaba ya que luego no pueda, ¿no? Eh... Ah, pero sí por aquí. Por aquí hay cosas. Se escucha, se escucha la... O sea, de la turbina de aire esa que tenemos. ¡Ah! Ah, es que estamos justo abajo de base. Sí. Por aquí. De hecho. Justo abajo, ¿no? Tengo que hacer sótano, ¿eh? Si tuviéramos sótano en base podríamos salir. Joder. ¿Qué rango pilla para arriba? Espérate un momento. Pero si por aquí existe el sótano de la base. ¿Qué sótano? Vale, ya está. Vigo. Pequeño hueco que hice para mirar lo que había debajo. ¿Por qué hay aldeanos? ¿Por qué están todos los aldeanos aquí? Vigo, atrás. Espérate. ¿Qué? ¡Ah! Que tenemos un amiguito de la montaña también. Mata no, ¿no? Es tonto este. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? Pues vamos a ver, ¿vale? Antes de irnos. ¿Qué gran capítulo? La verdad que sí. He sido matando parásitos, literalmente. Vamos a ver, antes de irnos, cómo va la fase, ¿vale? Vale. SRP Evolution, Get Phase. 27.000. Hemos bajado de 32K a 27K. Igual es que bajarnos... Igual es que hablar al developer y dejar de matar tantos mobos bajo las cuevas, ¿eh? Sí. A lo mejor. Porque, digamos, cuatro capítulos... De hecho, te voy a hacer una más ahora. Creo que llevamos como cuatro capítulos. Que cada capítulo... A la baja. Bajamos más el nivel de la evolución. O sea, literalmente, estamos controlando la evolución. Y eso no es bueno. A ver, es bueno, pero no aquí. Hombre, puede sonar bueno, pero uno es iré que trata de que nos infectan, ¿sabes? En plan, es como raro. Exacto. No, pues vente para acá y despedimos, vengo. Que te he visto saltando por medio del campo. Sí. No sé qué hacía, pero... Oye, estos arbolitos que ha hecho Begum en su capítulo son bastante guays, ¿eh? Son los de... Sí, son los de arriba de las islas, ¿no? Sí. Y el sur los del nether. Es que... Yo te lo juro, qué raro el puto chungloader. Mira que podría haber puesto un bloque estático. No. Ojo, de igual, mira el carbón. Bueno, Begum, no sé si te ocurrió hacer esto igual, pero para mi... Solo de semana. Si vamos ya mismo, de igual. Pues nada, vamos a despedir, Begum. Voy a quitar esto. Voy a quitarme la capa de invisibilidad, porque esto... 1.900.000 DMC. Madre de Dios. Un segundo. Que tengo problemas, Begum. Bueno, gente. Eso, coge eso, coge eso, coge eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Aunque sería bastante raro, porque no hemos hecho nada. Bueno, hemos limpiado. ¿Eh? Hemos limpiado, eso sí. Dejame, no me cago en el inventario. Tírame, tírame. Ya está. Vamos a dar igual. No, toma. Espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente vídeo, de verdad, os prometo que sí vamos a hacer algo, ¿eh? O sea... Yo lo siento... Si en el siguiente vídeo, Begum le va a dos FPS en casa. Mañana... Vale. No, pasado se trabaja. No vamos a meter... En los orígenes de la oscuridad. Vamos a meter en Evilcraft y vamos a hacer cosas con sangre. De hecho, vamos a sacar la sangre a Begum, sin que él lo sepa. Cuando se vaya a dormir... O sea, nunca. Cuando se vaya a dormir, le vamos a sacar sangre y vamos a hacer cosas raras con su sangre. Así que, bueno. Espero que haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.